Un buen día, decidiste caminar junto a tu pueblo para hacerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuantos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, de estérica hasta el estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. Estar acá hoy día para los artistas, para las organizaciones sociales, para la ciudadanía en general que se convocó hoy día acá es porque estamos aún creyendo en el sueño de que otro mundo es posible y es el mundo que se empezó a construir en Venezuela. Él abrió un camino a los pueblos de aquí del continente. Él fue uno de los líderes que luchó hasta que hizo el cambio del régimen del capitalismo salvaje al socialismo humano. Por eso le rendimos el merecido homenaje a ese gran líder, a don Hugo Chávez Fría. Uno de los defensores más grandes después de Fidel, de la independencia latinoamericana. Hugo Chávez representa una especie como de Che Guevara de la modernidad, que se enfrentó con toda la superpotencia y fue capaz de enaltecer y de levantar la imagen de América Latina. Un sentimiento grande porque él no solo para Venezuela, para todo el mundo y sobre todo para Latinoamérica. Ahora quién se la va a mandar a guardar a Estados Unidos, era el único. Para toda América Latina y el mundo es un gran dolor, es una gran pérdida. Sin embargo el presidente Chávez se fue físicamente, pero él sigue vivo, sigue vivo en el espíritu de aquellos que queremos transformaciones y que trabajamos día a día por construir procesos revolucionarios y de cambio. En un momento que murió Chávez todos sentimos mucha pena y mucho dolor, pero esa muerte se tradujo en muchas vidas. O sea, hizo renacer no solamente a gran parte del pueblo venezolano, que es en su mayoría un pueblo bolivariano, sino que muchos otros pueblos de Latinoamérica y el Caribe que van a seguir su legado hoy día con más fuerza. Un gran legado Chávez es poner el Estado de Venezuela, ponerlo al servicio del hombre, de la mujer, del anciano, con su pensión, una vida digna, de respeto a sí mismo, de autoestima, de honor, de amor a la patria. Para quienes hemos vivido de cerca los procesos venezolanos últimos, los últimos 25 años y de Sudamérica. Y por qué no también a nivel mundial, Chávez tiene una talla maravillosa, grandiosa. Decir Chávez, decir el Che, Salvador Allende. Creo que realmente Chávez escapa a la dimensión común, humana y a la sobresaliente también. Se nos fue en carne, pero vive en nuestros corazones, vive en nuestro espíritu revolucionario y no solamente de los venezolanos y venezolanas, de mucha gente en el mundo. Y especialmente, como ustedes se dan cuenta, el pueblo chileno que se ha desbordado para expresar sus sentimientos, sus más profundos sentimientos hacia nuestro pueblo. La vida no fue curtiendo, de niños su poder en pez, con todo abrigaba sueños, su corazoncito ardiendo, como roble fue creciendo, sumando nuevas alturas, hasta lograr la estatura que el mundo vio con asombro. Y acomodó entre sus hombros, el peso de tantas dudas, fue visto en crudos senderos, curando viejas heridas, animando nuevos fuegos, solteando cada embestida. Y acomodó entre sus hombros, el peso de tantas dudas, fuegos, solteando cada embestida. Y acomodó entre sus hombros, el peso de tantas dudas, fuegos, solteando cada embestida.